de ellos. Te invito a que levantes tus manos al cielo y que le digas, Señor, aquí está mi vida. Quiero recibirte. Quiero tener una experiencia contigo. Quiero, Señor, que tu presencia esté a mi lado y quiero que tu Espíritu esté dentro de mí. Que tu Espíritu Santo me sustente. Oh, hermano, haz que esta oración sea tuya también, así como lo expreso hoy. Dile, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Quiero, Señor, tener una experiencia contigo, Señor. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Espíritu de Dios, llena nuestro corazón. Espíritu de Dios, oh, reina, gracias, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Dios, Espíritu de Dios, ven a nuestro corazón. Cuánto te amo, mi Rey, cuánto te amo, Señor, cuánto te amo, Señor. Oh, río de Dios. Ven, Espíritu de Dios, llena nuestro corazón. Llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor. Queremos conocerte, Jesús, cada día más. Oh, Espíritu Santo de Dios, gloríficate en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, toca ahora, toca ahora, cada vida y cada corazón. Con el aceite de tu Espíritu, la unción tuya, el vino nuevo y fresco que tú tienes para nosotros en esta mañana. Oh, para cada vida, Señor, que está con nosotros a través del Internet. En el nombre de Jesús. Llénanos, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Puede tomar asiento, mi hermano. Yo te invito a que permanezcas con una actitud delante del Señor de desear su presencia. En muchas oportunidades, cuando ministro la presencia del Espíritu Santo, que siempre está presente, el Espíritu Santo siempre está presente en su iglesia, siempre está con nosotros. Pero en las diferentes oportunidades durante muchos años que he compartido la importancia de la vida del Espíritu en nosotros, cada vez tengo una experiencia diferente, personal. Esta mañana fue algo maravilloso para mí, sentir como el Espíritu Santo rodeaba cada vida y cada corazón. Fue algo precioso y creo y estoy convencido que en esta segunda reunión Dios traerá algo hermoso y precioso para nuestras vidas. Vamos a meditar en la palabra del Señor, en la Escritura. Vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor, en San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. San Mateo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. San Mateo, capítulo 3. versículo 1 hasta el 12. Si usted tiene esta porción, puede decir amén. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, «Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Al meditar en esta hermosa palabra, quiero que pensemos en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Cuando pensamos en Juan Bautista, profeta del Señor, él bautizaba en agua. Y bautizaba en el bautismo conforme al arrepentimiento. Es necesario que podamos entender la vida, la trayectoria de una vida cristiana. Cada uno de nosotros podemos ser bautizados en el bautismo del arrepentimiento. Y ese bautismo es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando reconocemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para dar bendición a nuestras vidas. Y reconocemos que todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo, fue ejemplo para que nosotros pudiésemos caminar por sus sendas. Es el bautismo del arrepentimiento. Pero una vez estando en Cristo, también podemos recibir el bautismo en el agua. El bautismo en agua es un acto de testimonio que cada creyente debe tener o debe realizar. El bautismo en agua significa que definitivamente morimos al pecado cuando somos sumergidos en el agua y resucitamos para vivir una vida llena de bendición en Cristo Jesús. Cuando somos sumergidos en el agua, indica que morimos, dejamos todo el pecado. Y ahora como testimonio, cuando salimos, emergemos del agua, entonces indicamos como testimonio que ahora seguiremos a Cristo en nuestro corazón. Paralelo al bautismo en agua está también, después del bautismo en arrepentimiento, está el bautismo en el Espíritu Santo. Toda persona que se ha entregado su vida al Señor como su único y suficiente Salvador y ha confesado a Jesucristo puede y debe también recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y lo hermoso del bautismo del Espíritu Santo es que tiene una característica muy hermosa. Cada persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo es porque lo pide, sabe que está preparado, que le ha dicho al Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, y le puede decir una vez con la certeza de que ha sido perdonado sus pecados y con la certeza de que va a avanzar en una vida de honestidad delante de Dios, entonces puede decirle al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser bautizados en el Espíritu Santo en esta mañana? Gloria a Dios. Nuevamente pregunto, por si alguno no alcanzó a escuchar la pregunta, ¿cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Jesús. En esta mañana el Espíritu Santo, si tú lo deseas, y si estás preparado conforme la Escritura, hermano precioso, vas a tener esa hermosa experiencia. Y aquellos que ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, seguiremos avanzando en la vida de bendición. Seguiremos deleitándonos en el Señor. Cada día podemos experimentar que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice la Escritura que Juan decía que podemos ser bautizados en el bautismo del Espíritu Santo. Él bautizaba en agua. Pero decía, el que viene tras mí, bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Podemos entonces ser sumergidos en el Espíritu de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia indescriptible. Es el Espíritu que nos une al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo uniendo nuestro cuerpo en Cristo Jesús para recibir la bendición del Padre en nuestras vidas. Es decir, siendo cada uno de nosotros parte hermosa, vital del cuerpo de Cristo. Y de esta manera, entonces, podemos ser gobernados. Vamos a ser conducidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, él permite que tengamos la mente de Cristo. Que seamos controlados. ¿Sabe, hermano? Muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer, porque nuestra vida no está conforme al propósito de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar testimonio a la humanidad de que realmente podemos vivir una vida que agrada al Padre. Y por eso la Escritura nos dice que podemos tener la mente de Cristo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo hace que nuestra mente sea renovada por el poder de su Palabra y podamos tener la mente de Cristo. Él empieza, entonces, a controlar nuestra lengua y produce una transformación total en nuestra vida. Para bendición, su presencia fluye como ríos de agua viva dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Si queremos tener vidas de éxito, entonces, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para bendición de nuestras vidas. Necesitamos el soplo de vida que nos enseña. Dice la Escritura, en él, también vosotros, habiendo oído la Palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, oído y creído, fuiste sellados, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La Palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es como las arras para bendición. Dios prometió a su iglesia, a su pueblo, Dios tiene para cada uno de sus hijos la bendición de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar con nosotros y en nosotros, pero el Espíritu Santo puede ser apagado o contristado. Lo apagamos cuando hacemos cosas que no son correctas. Posiblemente el Espíritu Santo estará con nosotros para decirnos no está correcto, pero lo apagamos, lo contristamos cuando hacemos cosas incorrectas y entonces el Espíritu no está morando en nuestra vida, por eso no pensamos, conforme le dice la Escritura, conforme la mente de Cristo. Lo podemos contristar y lo podemos apagar, entonces ya ni siquiera va a estar con nosotros ni va a estar en nosotros. Entonces al Espíritu Santo lo podemos tener, diga, dentro de mí, diga conmigo, dentro de mí y a mi lado. Así podemos tener al Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la Escritura en San Lucas, capítulo 11, versículo 11 hasta el 13. San Lucas, capítulo 11, versículo 11 hasta el versículo 13, dos versículos, dice la palabra del Señor. Señor, ¿qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos quieren pedir el Espíritu Santo? Gracias al Señor. Estamos uniéndonos porque yo deseo también decir, Señor, quiero una nueva experiencia contigo en esta mañana. Entonces para recibir la plenitud del Espíritu Santo, necesitamos entender algo muy importante, no prestar nuestro cuerpo al pecado. Dice la Escritura en Romanos 6, 13, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces hay algo muy importante, no prestar el cuerpo al pecado. Muchas veces usamos nuestras manos incorrectamente, y maltratamos, hacemos cosas que es indebida, aun con nuestro propio cuerpo. ¿Cuántos consumen cosas que afectan su cuerpo, licor, droga, afectan su cuerpo, y prestan sus manos para iniquidad para el pecado? Somos administradores de nuestra vida, y no debo prestar mis manos para el pecado. No debo prestar nada de mi cuerpo para el pecado. Mis ojos deben hacer pacto con Dios de santidad. Hoy, en nuestra casa, a nuestra casa puede llegar fácilmente el pecado, por medio de los medios electrónicos. Pero si yo hago pacto con mis ojos, mi hermano, no voy a prestar mis ojos para iniquidad, sino que voy a santificarlos. A través de los medios electrónicos también puedo recibir buenas cosas. Entonces debo administrar lo que el Señor pone para beneficio de la humanidad. Y gracias a Dios por los medios de comunicación. Gracias a Dios por el Internet. En este momento hay personas que están escuchando este mensaje a través del Internet. Y para mí es un gozo llevar un mensaje a aquellas vidas que están colocando atención y que el Señor te está diciendo, no prestes tus miembros para el pecado. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios. ¿Cuánto muchas veces diariamente se maldice? Se dice cosas inadecuadas, incorrectas con nuestros labios. Y posiblemente antes de ir al culto dice, ay, cierto, tengo que ir al culto a adorar al Señor. Dice la Escritura en cuanto a esto, ¿podrá salir de una fuente agua dulce y agua salada a la vez? No puede ser. Por eso nuestra lengua debe ser controlada. Y qué bueno es que podamos controlar nuestra lengua con el poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos la mente de Cristo, entonces todo nuestro ser va a ser presentado delante de Dios y vamos a tener no solamente el Espíritu Santo con nosotros, sino que va a estar en nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. No prestemos nuestro cuerpo para la iniquidad. El Espíritu Santo es recibido voluntariamente y por eso Él ha puesto y desea colocar su Espíritu en cada uno de nosotros como arras, diciendo, yo tengo una herencia mayor para vosotros. ¿Qué son unas arras en una negociación? Cuando se hace una negociación, alguien dice, el comprador dice, bueno, yo necesito unas arras. Y el vendedor también dice, yo necesito pagar unas arras porque necesito asegurar que este lugar va a ser para mí antes de pagarlo. Entonces llegan a un acuerdo de unas arras y firman posiblemente un convenio o dan la palabra. Bueno, quedamos así, dan las arras. Es un adelanto que da a un comprador para asegurar lo que está comprando. Igualmente, el comprador lo hace porque si de pronto después de él llega alguien y dice, yo le doy el doble, ya así le den el doble, la persona ya firmó unas arras. Y esas arras garantizan, dan garantía de que si se echa para atrás la negociación, entonces va a haber una multa para la persona o tiene que pagar sin acudir a la justicia una cantidad considerable de dinero por haber retractado su palabra. Ahora el Espíritu Santo dice, el Señor dice a través de su palabra que coloca sobre nosotros, nos sella con el Espíritu Santo para que nosotros seamos desde ya, desde este momento, partes del reino de Dios. Aquella persona que recibe al Espíritu Santo, que tiene al Espíritu Santo, se constituye en un habitante del reino de los cielos, así esté aquí en la tierra. Es aquella persona que está garantizada la bendición de parte del Señor. Dios tiene esto para nuestra vida y Él cuando dice, yo te voy a bendecir, Él lo cumple. Él no necesita de escrituras ni autenticaciones. Si Él te dijo, te voy a bendecir y en ti está mi presencia por medio del Espíritu Santo, quiere decir que está la garantía de la herencia para bendición de nuestra vida. ¿Amén? Ahora, sabemos que lo primero que el Señor nos dice en esta mañana es que podemos pedirlo. ¿Cuánto más, dice la Escritura, Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nosotros, siendo padres, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero hay un compromiso que ya lo hemos indicado, no voy a prestar mis miembros al pecado. Mi mente debe estar en el Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El Espíritu Santo, entonces, es recibido voluntariamente, está dispuesto para aquellos que hacen compromiso con su vida. Hemos sido comprados con precio de sangre, por eso podemos glorificar a Dios en nuestros corazones, sabiendo que ya no somos nuestros, sino que somos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos hijos de Dios y tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada para nuestras vidas, que podemos deleitar ya en este tiempo, si vivimos en santidad, conforme su palabra, para estar dotados de la presencia del Espíritu Santo. Podemos entonces, con toda seguridad, conforme dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo es la puerta de entrada para un camino lleno de ricas bendiciones. Este año es el año 2013, año de bendición y cosecha. Así que si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos la garantía hermosa, preciosa y grande, y sabemos que si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la garantía de ricas bendiciones de parte de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos gozosos por eso, mi hermano? ¡Amén! Porque tenemos las bendiciones de parte nuestra, ricas bendiciones, y una de ellas es gozar de genuina libertad. ¡Qué bueno es estar libres! La Escritura dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¡Amén! Usted no va a sentir vergüenza de decir amén, ni aleluya. Usted no va a sentir vergüenza de adorar a Dios. Usted cada día bendecirá al Señor, porque eso nacerá de su corazón. ¡Aleluya! El congregarse no será un peso, el congregarse será una bendición para su vida. Cada cosa, cada acción que tú hagas, será para la gloria de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Recibimos el Espíritu Santo, dice la Escritura, cuando creemos en Jesús. Si creemos en el Señor Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Pablo lo expresaba, dice, recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en Jesús. Pablo le dice a los moradores en Éfeso, él llega a Éfeso, llegó a este lugar solo guiado por el Espíritu Santo. No había creyentes allí. De pronto salieron al encuentro unos hermanos. Y le dijeron mucho gusto y se identificaron en Cristo. Y les dijo, pues, mi hermano, si usted viene para predicar el Evangelio, si podemos ser útiles, aquí estamos. Y entonces el apóstol Padre comienza a mirar qué fundamento tenían esos discípulos, aquellas personas que habían recibido a Cristo en su corazón. Y les dice, ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, usted puede leer luego en Efesios, en Hechos capítulo 19, versículo 2 en adelante. Y ellos dijeron, no sabemos ni siquiera qué es el Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice, entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron, el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan. Y dice la palabra del Señor, que entonces el apóstol Pablo, colocando sus manos sobre ellos, dice la palabra del Señor, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Una evidencia de que recibimos el Espíritu Santo es que hablamos en otras lenguas. Cuando hablamos en otras lenguas, posiblemente usted dice, no sé qué lengua estoy hablando, pero está hablando la lengua del Espíritu. Y la lengua del Espíritu tiene una característica. La lengua del Espíritu no la conoce ningún ser humano. Posiblemente, cuando hablamos en el Espíritu, algunas veces hablamos en lenguas humanas, pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, somos bautizados con lenguas angelicales. Esas lenguas no las conoce el enemigo. El diablo conoce el inglés, francés, español, todos los idiomas del mundo. Pero cuando hablamos en el Espíritu, ese lenguaje sólo lo conoce Dios y nuestro Espíritu, nadie más. ¿Por qué lo conoce nuestro Espíritu? Porque Dios quiere dar beneficio a nuestro ser a través de nuestro Espíritu. Y entonces, el enemigo, cuando nos escucha hablar en otras lenguas y somos bautizados en el Espíritu Santo, entonces dice, éste está hablando quién sabe en qué idioma, pero yo no lo conozco. Y cuando nuestro Espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, el Espíritu que sale de tu vida, o las palabras que salen de tu vida, son palabras que Dios conoce y que tu Espíritu está diciendo a Dios, aunque tú no las conozcas. Dios las conoce, yo no las conozco. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu nuestro está intercediendo a Dios. Le está diciendo, mira, Él necesita de ti, Él necesita un toque tuyo, Él necesita provisión, alimento, vestido, Él necesita que tú, Dios, le rodees de cada cosa diariamente de provisión, porque Él está necesitado de muchas cosas y necesita tu presencia. Y entonces, al transcurrir del tiempo, te das cuenta que el Señor trae provisión a tu casa, trae de pronto el pantalón que tú querías, el vestido que tú querías, los zapatos que tú querías, porque tu Espíritu clamó al Señor, el enemigo no pudo intervenir, no pudo impedir la bendición de Dios, y Dios entonces te dio lo que tu Espíritu intercedió al Padre. ¿Sí me hago entender, mi hermano? De tal manera que podemos recibir el Espíritu Santo para tener una conexión espiritual, con Dios. Pablo oró por aquellas personas, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, y luego profetizaban, dice la Escritura. El bautismo en el Espíritu Santo nos reviste de poder. Hay ciertas cosas en las cuales tú dices, yo no sé cómo salir de estas dificultades que tengo, yo no sé cómo quitar estas ataduras que están avanzando en mi vida, y que yo no puedo con mis propias fuerzas. Pero la Escritura dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo llega sobre tu vida, te liberta de ataduras de pecado, de vicios de iniquidad, y empiezas a ser testigo en tu casa. Y entonces en tu casa van a decir, este no era el que se la pasaba en la cantina, en la esquina, ahora ni siquiera mira allá. Y empiezas a ser testigo. Y empiezas a dar bendición con tu vida. Por esto es este, por eso es que este año es el año de bendición y de cosecha. Porque a través de ti van a llegar muchos por tu testimonio. Porque hoy vas a ser investido del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Aleluya. Yo quiero, mi hermano, que tú lo creas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que te emociones, porque el Espíritu Santo hoy está aquí para libertarte, para quitar toda atadura y para que puedas hacer testimonio en tu casa con los que están alrededor tuyo. Y avances en bendición. Esta congregación cada día será bendición. Cada día veremos la gloria de Dios. Cada día habrá un despertar glorioso. El nuevo amanecer en la visión familias sanas y fuertes no es una casualidad. Es una visión que Dios ha puesto para desarrollar bendición. Y en tu vida va a existir un nuevo amanecer. Cada día habrá un nuevo amanecer. Cada día, cada vez que avances, tendrás un nuevo amanecer. Y Dios quiere llenarte hoy con su Espíritu Santo. Si tú lo pides, el Señor va a venir sobre ti y te va a dar el poder para sacar de tu vida todo lo que te estorba. Y vas a ver la bendición de Dios sobre tu casa. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Consolador. La palabra griega paracleto, que significa que es alguien que anda a nuestro lado para ayudarnos. Él está ahí a nuestro lado para ayudarnos. Nos va diciendo qué debemos hacer. Y por su Espíritu nos va dando la convicción de lo que no es correcto que hagamos. De tal manera que el Espíritu Santo estará con nosotros como Consolador. El Espíritu Santo es una persona. Tiene todas las características de un ser. Las mismas que se atribuyen al Padre y al Hijo. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En Dios está el Espíritu. En nosotros está el Espíritu. Gracias al Señor por la vida del Espíritu. El Espíritu es el que da unción. La presencia del Espíritu Santo dentro de cada vida equivale a la unción de Dios, fluyendo a través de ella. Dice la Escritura, como Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús, de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces está la vida del Hijo, la presencia del Espíritu Santo en el Hijo, la participación del Padre para enviar al Hijo, para enviar al Espíritu Santo al Hijo. Y por eso, cuando el Señor Jesús fue bautizado, vimos la presencia, dice que estaba ahí el Señor Jesús corporalmente, su cuerpo físicamente, y se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oí, y apareció, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo como en forma corporal, como de paloma. Estaba la Trinidad, la bendición. Aleluya. El Espíritu Santo es quien opera el nuevo nacimiento en cada creyente. Por eso fuimos bautizados con el bautismo del arrepentimiento. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, nuestra vida cambia. El Espíritu Santo entonces está en nuestra vida. El Señor le dice, dice en la Escritura, de cierto, de cierto, te digo, cuando le dice a Nicodemo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo también es quien nos guía a toda verdad. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él lo hará saber. Y Él hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo nos llevará a bendición. Sabe hermanos, por el Espíritu Santo entendemos que si permanecemos en Él, así se han removido las naciones, así venga la economía y venga la dificultad en la economía, así los países quiebren. Si nosotros estamos en Cristo, siempre estaremos favorecidos por sus bendiciones. Por eso qué bueno tener el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Él es quien nos revela los secretos divinos. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido para bendición de nuestras vidas. En esta mañana, mi hermano, es nuestro deseo, es el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el deseo de mi vida como siervo del Señor, que Tú seas bendecido, y que nada obstaculice la bendición de Dios sobre tu vida. Por eso quiero preguntar nuevamente, ¿Tú estás dispuesto a permitir que venga sobre tu vida el poder del Espíritu Santo? Amén. Dígame. Aleluya. Hay tres pasos fundamentales que he entendido, hermanos, para que podamos tener el Espíritu Santo, para recibir al Espíritu Santo y para aún ser llenos del Espíritu Santo. Hay personas que reciben el Espíritu Santo y tienen una experiencia de gozo muy linda, y qué bueno. Y hay personas que reciben el Espíritu Santo y se sienten gozosos, avanzan, tienen motivaciones hermosas, pero en esta mañana, lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que varias personas de las que están aquí recibirán la llenura del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo y nos llena, podemos hablar en otra lengua. En lenguas angelicales. Entonces yo te invito a que hoy recibas el Espíritu Santo con la evidencia de que vas a hablar en otras lenguas. Y quiero decirte estos tres pasos. En primer lugar, tenga la plena certeza de que su vida ha sido completamente santificada con la sangre de Jesucristo. Te estoy diciendo con esto es que no vas a prestar más tus miembros para el pecado. Dios nos creó, Dios creó a cada hombre para santidad, pero el hombre se desvió del propósito. El hombre se desvió del propósito y desobedeció a Dios. Y por eso el pecado ha ido de generación en generación. Y por eso todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando yo hoy digo, cuando hoy le decimos al Señor, yo me comprometo contigo a no prestar mis miembros para el pecado. Y los presento delante de Ti para que Tú los santifiques. El Señor, en la obra redentora, en el milagro de la redención y de la pureza y la santificación, Dios te va a hacer acto para recibir el Espíritu Santo. Y luego, una vez te sientas acto para recibir el Espíritu Santo, Tú vas a decir, Señor, Tu palabra dice que si un padre sabe dar buenas dádivas a los hijos, Dios, yo declaro que Tú eres mi Padre y hoy te pido que Tu Espíritu Santo venga sobre mi vida. En ese instante, el Espíritu Santo te va a llenar y vas a comenzar a hablar en otras lenguas. Y el tercer aspecto, una vez tengas el Espíritu Santo, Tú debes de perseverar en oración, creyendo, no desmayar, hasta que sientas que la plenitud del Espíritu Santo está fluyendo en tu vida para hacer testimonio a muchas personas. Que no quede simplemente como una experiencia, sino que Tú avances en la vida de bendición. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a constituir al Señor en el Rey de nuestra vida. He estado escuchando una canción muy linda de Álex este tiempo. Si la podemos colocar o si Álex nos ayuda a cantarla. Si la podemos colocar, sería bueno. Mientras decimos, Señor, límpianos. Él es el Rey precioso de nuestra vida. Vamos a decir, Señor, limpia mi corazón. Yo te invito en esta mañana, querido hermano, a que le digas al Señor, solo tu sangre me puede limpiar. en esta mañana te invito a que le digas al Señor, no prestaré mis miembros al pecado. le digas ahora con más fuerza, te prometo que no prestaré mis miembros al pecado. Señor, si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, en esta mañana yo le invito a que lo reciba como su único y suficiente Salvador. digas, Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Mientras escuchamos esta alabanza, tú vas a decir, no prestaré mis miembros al pecado. Dígale al pecado. Dígale al pecado. No prestaré mis manos a la iniquidad, ni mis pies. Mi Rey salvado. Tú eres mi Rey salvado. Señor de paz y amor. Aleluya. Cada lengua y nación cantarán a ti, oh Dios. Eres Rey, eres Señor. Constituya al Señor como tu Rey. Eres Dios mi salvador, mi precioso Creador. Eres Rey, eres Señor. Aleluya. Hoy mi vida rindo a ti, solo a ti, Jesús. Oh, rinde tu vida el Señor. Nuestras voces se unirán como ofrenda en tu altar. Y rindiendo nuestras vidas, proclamando tu verdad. Eres Rey, eres Rey, eres Señor. En mi vida tú eres Rey. Eres Dios mi salvador, mi precioso Creador. Eres Rey, eres Rey, eres Señor. Aleluya. Hoy mi vida rindo a ti, solo a ti. Tú eres Rey, eres Señor. Aleluya. Aleluya. Eres Dios mi salvador, mi precioso Creador. Eres Rey, eres Rey, eres Señor. Señor, hoy mi vida rindo a ti, solo a ti, Jesús. Aleluya. Jesús. Rinde tu vida el Señor. Dile con toda seguridad. No, no prestaré mis miembros para el pecado. Dios te creó a ti para bendición, mi hermano. Dios no te creó a ti para que estés arrastrándote en el mundo y en el pecado. Dios te creó a ti para hacer bendición, no solamente en tu casa, en tu hogar. Dios te creó a ti para hacer bendición en las naciones. De este lugar saldrán vidas, personas para bendecir nuestra ciudad, nuestro país y otras naciones. Este es el año de la bendición y de la cosecha. Este es el año de la bendición y de la cosecha. Tú vas a constituir al Señor como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador. Y vas a decir, no presto mis miembros al pecado. Hoy el Espíritu Santo va a llenarte de tal manera que tú vas a sentir el gozo del Señor sobre tu vida. Aleluya. Vamos a pasar, como dice esta hermosa canción, rendidos al altar. Pasa adelante en el nombre de Jesús. Y vamos a tomar el hisopo de la sangre de Cristo. Hazlo con libertad, mi hermano. Tú vas a recibir el Espíritu Santo. Yo estoy emocionado porque tú vas a recibir el Espíritu Santo. Tú vas a sentir la gloria de Dios sobre tu vida. Será una gloria de bendición. Sigan adelante, mis hermanos. Pase con toda devoción y con gozo. Aleluya. Y diga, Señor. Aleluya. Empieza a tener la convicción, la certeza de que tu vida será presentada en santidad delante del Señor. Y hoy en el nombre de Jesús vas a dejar que el Rey sea el Rey de tu vida. Jesucristo sea el Rey de tu vida. Yo te invito a que tomes el hisopo con la sangre de Jesucristo en este momento, en el nombre de Jesús. Y tomes la sangre de Cristo y la pases por tu mente, en el nombre de Jesús. Diga, Señor. Diga, limpio mi mente. No presto mis miembros al pecado. Limpio mi mente con tu sangre preciosa. Diga, Señor. Limpio mis ojos con tu sangre preciosa. Dile al Señor. Hago pacto con mis ojos de santidad. Limpio mis oídos, Señor, con tu sangre preciosa. Limpio mis labios con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, limpio mis manos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, limpio mi ser con tu sangre preciosa. Limpio, Señor, mi intimidad con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, limpio mi ser, mis pies, para que pueda andar por sendas de justicia con tu sangre preciosa. Oh, reteré basoya. El Señor está aquí limpiando, 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 limpiando. Limpiando. Dile al Señor. Él te escucha. Si solo quiere decirlo con tu mente, Él te escucha. Aleluya. Con su sangre preciosa. Él te ha limpiado. Él derramó su sangre hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Para darte vida y para saber que en ti estaba la bendición y la gloria. Cuando comenzó la iglesia del Señor. De la cual hoy nosotros somos parte. Hace casi dos mil años comenzó la iglesia del Señor. Dice la Escritura que todos estaban en Jerusalén llenos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando comenzó la iglesia del Señor. Aleluya. Dice la Escritura que la palabra de Dios era predicada. Y venían los discípulos y colocaban sus manos sobre aquellos que habían creído. Y que ya habían hecho pacto de no presentar sus miembros. Ni prestar sus miembros al pecado. Colocaban sus manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Yo te invito en el nombre de Jesús. A que hoy estés seguro de que has limpiado tus manos. Diga Señor no volveré atrás. No volveré más atrás. No quiero volver atrás. Solo tu sangre preciosa me dará la fuerza para avanzar. A partir de hoy mi hermano tú vas a ser una vida que si antes eras una persona muy calmada. El Señor te va a dar la facultad de ser esa persona aplomada. Pero ahora con el Espíritu Santo. Y llevarás palabras de sabiduría a muchas vidas. Yo te invito en el nombre de Jesús. Yo clamo en el nombre de Jesús que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo invito a los líderes a que ministren. Pero a que permitan que el Espíritu Santo ministre sus vidas. Yo invito a las personas que no han pasado a que estén listas a recibir también el Espíritu Santo. A que avancen en su vida conforme al propósito de Dios. Este día marcará en tu vida el comienzo de grandes bendiciones. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre tu vida el Espíritu Santo. Ahora mi hermano. Si estás seguro. De que ya estás preparado. Diga Señor ya estoy listo. Y sé que yo voy a pedir el Espíritu Santo y tú me lo vas a dar. Si tú no lo has recibido. Lo vas a recibir. Y si tú ya eres portador de la vida espiritual. El Espíritu Santo seguirá en ti haciendo grandes cosas. Porque la gloria postrera de tu vida será mayor que esta. En el nombre de Jesús. Ahora mi hermano en el nombre de Jesús. Yo quiero que escuche. Por un momentico escuche. Cuando tú pides el Espíritu Santo lo vas a hacer audiblemente. Y audiblemente con tus labios. Ya no lo vas a hacer mentalmente. El Señor perdonó tus pecados. Él te escucha. Aún desde tu mente lo que tú le dices. Pero cuando pides el Espíritu Santo lo vas a hacer audible. Él se sigue escuchando con tus... Cuando tú lo piensas. Él te sigue escuchando. Pero vas a decir. Espíritu Santo ven sobre mí. Renuévame. Restáurame. Bautízame con tu Espíritu Santo. Y no vas a sellar tus labios. Sino vas a abrir tus labios. Porque vendrán nuevas lenguas sobre tu vida. El Señor me dijo que muchos de ustedes serían bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. Diciendo Señor aquí está mi vida. Diga Señor aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Dilo con convicción. Aquí estoy Señor porque soy tu hijo. Padre porque quiero que este año sea el año de las bendiciones. Porque quiero Señor que este año tu gloria sea esparcida por nuestra ciudad a través de mi vida. Por tanto, ahora mi hermano vas a pedir el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dile al Señor Espíritu de vida ven sobre mí. Espíritu Santo ven sobre mí. Abre tus labios. Y en el nombre de Jesús. Comienza a hablar en otras lenguas. Comienza a hablar en otras lenguas en el nombre de Jesús. Padre llena, 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 embriaga, embriaga con tu Espíritu Santo. Renueva, satura, Padre, con tu Espíritu Santo. Llena, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Nazaret. Llena con tu Espíritu Santo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. aleluya, comienza a hablar en otras lenguas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús comienza a hablar habla en otras lenguas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe la unción del Espíritu Santo aleluya aquí está el Espíritu de Dios aleluya habla, habla, habla comienza a hablar en otras lenguas habla en otras lenguas en el nombre de Jesús o abre tus labios, es la única forma de hablar en otras lenguas o recibe, recibe ahora, ahora, ahora recibelo habla en otras lenguas en el nombre de Jesús recibe el Espíritu Santo, ahora ahora, recibelo serás bendición te dice el Señor porque depositaré bendición sobre tu vida porque has creído en mí yo te bendigo recibe, recibe abre tus labios mi hermano habla de otras lenguas habla, 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 habla habla Señor habla del Señor recibe recibe, recibe, recibe aquí está el Espíritu es tan lindo recibe el Espíritu Santo levanta tus manos y recibe el Espíritu Santo habla en otras lenguas habla en la lengua que sabes hablar para el Señor recibe, recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe recibe el Espíritu Santo ahora recibelo 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 ahora en el nombre de Jesús recibe recibe el Espíritu recibe, aleluya recibe oh, aquí está el Espíritu recibe, recibe 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 abre tus labios varón recibe el Espíritu de Dios recibe, recibe 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 el Espíritu Santo ahí está el Espíritu habla en nuestra lengua recibe el Espíritu de Dios oh, aquí está el Espíritu oh, recibe 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 aleluya aquí está el Espíritu de Dios oh, aleluya recibe gracias Jesús gracias Señor aleluya aleluya recibe el Espíritu recibe el Espíritu recibe el Espíritu de Dios recibe el Espíritu Santo ahora recibelo habla en nuestras lenguas en el nombre de Jesús recibe 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 el Espíritu Santo arriba barra vacata vasoya recibelo la gloria de Dios sobre tu vida recibe el Espíritu Santo ahora ahora, ahora, ahora llena, llena, llena llena, llena, llena llena, llena llena, llena aquí está el Espíritu de Dios oh, rede de vasoya oh, rede de digas y la vacata y vasoya yo te he llamado para bendecirte dice el Señor será bendición he cambiado tu corazón he mudado tu corazón te he dado vitalidad aún he hecho cosas hermosas en ti dice el Señor oh, santifico tu vida y tu cuerpo en el nombre de Jesús recibe, recibe aquí está el Señor recibe recibe el aquí está el Espíritu de Dios habla en nuestras lenguas en el nombre de Jesús recibe, recibe, recibe 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 recibelo ahora en el nombre de Jesús llena esta vida llénala Jesús llénala con tu Espíritu llénala recibe más embriágala Señor más embriágala en el nombre de Jesús recibe ahora el Espíritu Santo en el nombre de Jesús recibe 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 la vida del cielo sobre ti la gloria del Señor sobre tu vida recibe ahora en el nombre de Jesús la vida del Espíritu habla en nuestras lenguas en el nombre de Jesús recibe 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 y la soya, yo sano tu cuerpo, dice el Señor, y te doy la autoridad y el poder para que avance, dice el Señor, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, hoy coloco sierva, dice el Señor sobre ti, nuevas fuerzas, recibe ahora el Espíritu de Dios, en tu vida, tendrás fuerzas como la del búfalo, hoy tengo, aleluya, vitalidad en tu cuerpo, recibe, aleluya, recibelo, recibelo ahora en el nombre de Jesús, recibe la gloria del Padre, la gloria del Hijo y del Espíritu Santo, oh varón, recibe el Espíritu, recibelo ahora, recibe gloria sobre ti, hay un fuego que está llegando a tu vida, recibelo, recibelo, recibelo ahora en el nombre de Jesús, hable en otras lenguas, ahora, 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 hable tus labios, hable tus labios, es para el Rey, es para el Rey, es para el Rey, es para el Rey, recibe, recibe bendición ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la bendición del cielo, oh río de Dios, gracias por tu hija, oh Padre, gracias por tu hija, gracias por tu hija, serán años de bendición, bendición rodeará tu vida y tu casa, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, mi Espíritu, dice el Señor, recibe, hable nuestras lenguas en el nombre de Jesús, abre tus labios, recibe ahora, recibe, 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 recibe la gloria de Dios, sobre tu vida, llena, llena este varón de ti Señor, recibe, recibe ahora, en el nombre de Jesús, recibe la gloria de Dios, sobre ti, la gloria de Dios, oh, te dará, oh, te dará la vitalidad para avanzar, será bendición a mucha vida, todo lo que emprendas, el Señor, traerá bendición y provisión, no temas, porque yo te sacaré de la dificultad, dice el Señor, oh, recibe ahora, recibe ahora, recibe varón, recibe varón, recibe, recibe la gloria, la bendición del cielo, ahora, 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 recibe, ahora, en el nombre de Jesús, Aleluya, 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 Padre, mira, tu siervo, tu hijo, oh, Padre, da nueva fuerza, nueva fuerza sobre ti, te dice el Señor, coloco nueva fuerza sobre ti, recibe ahora, la gloria del cielo, nueva fuerza, mi espíritu, renovando tu vida, tu corazón, Aleluya, por tus labios, muros caerán, porque mi palabra estará en ti, dice el Señor, muros caerán, y tabasoya, tabasoya, recibe la bendición del cielo, recibe la bendición, recibe la gloria, la bendición, la bendición del cielo, recibe ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dile al Señor, aquí quiero estar contigo, quiero estar contigo, recibe ahora, la bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te invito ahora, que recibas, vamos a dejar otro tiempito al Señor, Él quiere hacer algo contigo, aclámanlo justo, si los escucha el Señor, yo invito a toda la congregación, a que levantemos nuestras voces, alabando al Señor, levanta tu voz, dile Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, soy tu hijo, dile algo hermoso al Señor, en el nombre de Jesús, no cierres tus labios, aleluya, el Señor está aquí para bendecirte, la gloria de Dios está sobre ti, en el nombre de Jesús, ahora el Señor está sanando, hurra, papapacacilla, el Señor está sanando, el Espíritu de Dios está sobre ti, para sanarte, aleluya, aleluya, órrete vasoya, y alabanza, hay una persona que vino con una hernia, era notoria, usted sentía cuando se tocaba, esa hernia se brotaba en su estómago, en su vientre, ahí se brotaba, el Señor te la ha quitado, revísete, ahora, 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 y de gracias a Dios donde está, es el Espíritu de Dios, ahí está el Señor sanando de hernia, aleluya, el Señor lo ha hecho, toda la honra y toda la gloria es para Él, aleluya, aleluya, dígale al Señor, gracias, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya, bendito el Señor, oh, redere vasoya, vacati vasoya, alabasondare vasiva, oh, aleluya, hay una persona que viene con tremendo dolor, Señor, en sus espaldas, ha llegado aquí con dolor, ya no lo siente, porque el Señor te sanó, Señor te sanó, revísate, haz un movimiento en tu espalda, un movimiento que no podías hacer, hazlo ahora, en el nombre de Jesús, hazlo ahora, en el nombre de Jesús, Señor te sanó, aleluya, aleluya, démosle gracias a Dios, démosle gracias a Dios, el Espíritu de Dios está aquí, aquí está el Señor, aleluya, 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 sólo creer, sólo creer, sólo creer, sólo creer, todo es posible, al que cree, todo es posible, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, una persona que no podía enderezar su brazo, ahora enderezcalo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo, dile Señor, gracias, porque lo puedo hacer, con libertad, aleluya, aleluya, Señor está aquí, aleluya, su Espíritu está aquí, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, oh, aleluya, purifícame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, purifícame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, quiero por un momentico, vamos a estar quietos, mis hermanos que están aquí presentes, vamos a estar quietos, dos minuticos más, voy a orar por la persona que están en el internet, hay varias personas que están en el internet, y quiero orar, específicamente, hay un hogar que está reunido, y uno de ellos, está reunidos en casa, porque uno de ellos está enfermo, vamos a orar, porque el Espíritu Santo va a llenar ese hogar, y quiero que por favor, cuando terminemos esta transmisión, usted no lo haga saber, esas personas, esa familia en particular, no lo haga saber, ser el Espíritu de Dios, que está haciendo una obra preciosa, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y yo voy a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por varias, no solamente por este hogar, sino por varias personas que están viendo a través del internet, y van a ver la gloria de Dios en aquellas casas, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oro por este hogar, Señor, mira esta vida que está en el lecho, Señor, con dificultad en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú, Dios, ahora, Señor, envías salud a este cuerpo, en el nombre de Jesús, declaro tu Espíritu Santo, sobre esta casa, sobre los integrantes de este hogar, en el nombre de Jesús, Padre, bendice esta mujer llena de fe, en el nombre de Jesús, llena, llena, llena con tu Espíritu Santo, Padre, las personas que están viendo, en otros hogares, otras vidas, Señor, mira aquel hombre que está mirando en internet, Padre, declaro tu Espíritu Santo,